Yo sé que tú quieres venirte conmigo a un lugar oscuro donde solo hagamos ruido Prepara la maleta nena, que estás que quemas, será solo esta noche, bienvenida a tu problema Después de esto ya no quedaremos más, lamentablemente para ti es muy tarde ya Recuerda lo que hablamos bella, esto que empieza termina con un taxi para ti en mi puerta No sé qué me pasa que me has vuelto loco, quiero repetirlo lento, muy poco a poco Así, 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 ahí, ahí, ahí No sé si estaremos juntos, no sé si acercarme más, no sé si darte otro beso, echarte de mi vida ya No sé si estaremos juntos, no sé si acercarme más, no sé si darte otro beso, escucharte un poco más Quiero, quiero que me beses, pero, pero no te aferres, dale, dale tiempo al tiempo, disfruta el momento, bailemos lo lento Es que tú y yo nunca hacemos nada por la calle, siempre andamos juntos, parecemos animales Ya no subo ni a tu casa, solo al garaje, sexo clandestino, nena, en eso tengo un máster Déjate la ropa que yo mismo te he despisto, te muerdo la boca mientras te bajo el piquillo No pares el ritmo, baby, que este es mi estilo, y pégame tus labios al cuellito No sé si estaremos juntos, no sé si acercarme más, no sé si darte otro beso, escucharte un poco más La recuerdo aquí en mi casa, en el sofá con mi guitarra blanco, el camisón, prepárate que tengo muchas ganas Déjame hablarte bajito susurrándote al oído, la coreína engancha y tú ya lo estás un poquito Igual es que tampoco hay más, quizás el tiempo me dirá Si iré a buscarte luego a algún lugar, si iré buscando a otra para jugar No sé qué me pasa que me has vuelto loco, quiero repetirlo lento, muy poco a poco, así, 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 ahí, ahí, ahí No sé si estaremos juntos, no sé si acercarme más, no sé si darte otro beso o echarte de mi vida ya No sé si estaremos juntos, no sé si acercarme más, no sé si darte otro beso o escucharte un poco más O escucharte un poco más Merci Music, Raúl Corea, no seré tu primer amor, pero sí la mejor de tus historias I loqué es porque el poynamo son 주ivos publicos del espacio Estoy amado a buscar más время que no se acercar a la guerra por el momento Global Expo Mi supporter No sé si acercarme más, Especially el gobierno me ha encantado No sé qué me has ver No sé cómo quedar Un poquito más Un poquito más Un poquito más